¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! Yo quiero que Samuel No sé qué hacer Yo quiero que Samuel regale Un poquito de su taberno Suelo Samuel Tu sonido Yo quiero que el signo Segundo Tras las mangas De la cima Un aumento de allá ¡Gracias! 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 Con tu voz entre ellas, con tu voz acá ¡Me voy! ¡Gracias!